Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Universidad Católica visita Coquimbo Unido en el inicio de la tercera fecha del campeonato nacional 2023 Los cruzados guían a este encuentro tras derrotar por 3 a 1 frente a Curicunido, mientras que los piratas vienen de igualar 1 a 1 ante Palestino Este encuentro se jugará el día viernes 3 de febrero a las 6 y 30 de la tarde, hora de Chile Es oficial, Uriel Selly es nuevo jugador de Universitario de Deportes A través de las redes sociales, los cremas le dieron la bienvenida al jugador que estuvo en el 2022 en Carlos Manucci La institución merengue detalló que el mediocampista de 20 años llega a préstamo de Hull City de la segunda división de Inglaterra por dos temporadas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video